A principios de los 70, un joven con un increíble talento para el dibujo abrió camino a toda una generación de ilustradores y dibujantes españoles. Bienvenido a un apasionante recorrido por la obra del gran dibujante Pepe González. Algunos de sus compañeros de profesión. Y su creación más fabulosa. Estáis invitados a conocer el arte de Vampirella.